En el planeta, en Australia, al menos 13 personas perdieron la vida a raíz de las enormes inundaciones que azotan la costa este de Australia, mientras las autoridades pusieron el miércoles en alerta máxima a la ciudad de Sydney, la más poblada del país. Las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales registradas desde principios de la semana pasada y que todavía continúan en algunos puntos del sureste, afectan principalmente a los estados de Queensland, donde se han registrado nueve fallecidos y Nueva Gales del Sur, que acumula cuatro decesos.